El biógrafo real Andrew Morton, que escribió un libro sobre Diana, dice que Meghan no querrá hacerle una reverencia a Kate cuando el príncipe William se convierta en rey. Un destacado experto en la familia real cree que el príncipe Harry y Meghan regresarán permanentemente al Reino Unido en el corto plazo, porque no ve que la duquesa de Sussex quiera hacer una reverencia a Kate. Andrew Morton cree que la relación entre la duquesa y la princesa de Gales es una de las razones por las que es probable que los Sussex continúen su vida en Estados Unidos. Morton, quien escribió el libro Diana, Gertrude Story, dice que los Sussex tienen sus propios compromisos en Estados Unidos. Estaba discutiendo la probabilidad de regresar al Reino Unido en Trevor Phillips el domingo en Sky News. Fue allí donde Phillips preguntó si alguna vez podría ver a Harry y Meghan regresar a Gran Bretaña. Morton respondió ¿Qué? ¿Y Meghan Markle haciéndole una reverencia a Kate Middleton? No lo creo. No lo veo como un corredor. Tienen sus propias vidas en California. Tienen su propio grupo, tienen su propia influencia y tienen sus propias compañías. Morton habló días antes de que se espera que el duque regrese al Reino Unido para conmemorar el primer aniversario de la muerte de la reina Isabel II. Las Altezas Reales se inclinan y hacen reverencias sólo ante majestades, por lo que Meghan sólo tendría que hacerlo ante Kate una vez que la princesa se convierta en reina. Mientras tanto, Harry exploró la relación conflictiva de Meghan y Kate en su autobiografía, contando cómo la princesa, embarazada en ese momento del príncipe Louis, dijo que Meghan le debía una disculpa después de decir que Kate sufría de cerebro de bebé debido a sus hormonas. Punto. ¡Oscó por c� Gracias por ver el video.